Amigos de las redes sociales, damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Abrimos estas ventanas de comunicación digitales, así que aprecio como cada mañana la enorme distinción que usted me da de poderle saludar a través de las redes sociales como son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Bienvenidos a las noticias esta mañana. En la Información Nacional, Claudia Shinban pone énfasis en el género en su primer discurso como presidenta al esclavar, que es tiempo de la transformación y es tiempo de mujeres. Noticia internacional relevante de esta mitad de semana. El presidente de Estados Unidos, John Biden, ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses atacar, derribar los misiles iraníes lanzados sobre Israel. En el terreno de la información local se ha confirmado la primera muerte en Yucatán por influenza. Hay una alerta en todo el sureste de la República Mexicana. Tema relevante en la información metrológica. Continúa la extrema vigilancia en el Caribe por esta amenaza ciclónica con dirección a la península de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como queda mañana, gracias por esta enorme distinción de poderles saludar. Hoy el calendario nos informa que estamos a mitad de semana, miércoles 2 de octubre. Vamos transitando en el día 276. Faltan tan solo 90 días ya para despedir este año 2024. Así que hoy les deseo un martes de crecimiento. Vamos de lleno y en directo con la información meteorológica. Estamos atentos, señoras y señores, porque continúa esta extrema vigilancia en el Caribe por esta amenaza ciclónica, por supuesto, con dirección hasta ahora a la península de Yucatán. Se pronostica para los próximos días que este posible potencial ciclónico cruce la zona noreste de la región peninsular, lo cual estará prolongando e intensificando las lluvias prácticamente en toda la península de Yucatán. También se nos reporta esta mañana de miércoles que hay una extensa influencia de una vaguada que mantendrá potencial de lluvias y también tormentas eléctricas fuertes en el sureste de la República Mexicana. El boletín meteorológico que nos hace llegar la Comisión Nacional del Agua nos reporta que los pronósticos indican que se van a presentar lluvias hoy fuertes, dispersas de 25 a 50 milímetros en buena parte del estado de Campeche, así como lluvias moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en Yucatán y en el estado de Quintana Roo. El paraguas a la mano, por supuesto, porque por las tardes estará lloviendo. Vamos a la información nacional de este día. Tras convertirse en la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró ante el Congreso de la Unión que en las elecciones pasadas del 2 de junio fue claro que los mexicanos decidieron que ya es tiempo de la transformación y es tiempo de mujeres. Ese fue el mensaje en este importante acto, después de que durante más de 500 años fueron las mujeres anuladas en la historia del país, recalcó Claudia Sheinbaum. Durante este primer discurso, como mandataria, Claudia Sheinbaum también destacó que por primera vez, dice, las mujeres llegan a conducir los destinos de una nación. Con voz enérgica, en este discurso de casi 40 minutos, dijo también y recalcó que durante años las mujeres fueron invisibilizadas y que una versión de la historia contada a las niñas buscaba hacer creer a las mujeres que únicamente los hombres eran protagonistas del curso de la humanidad. Un tema que hoy, por supuesto, ya vemos que está cambiando. Su llegada al poder genera altas expectativas en ciertos sectores, a más de 70 años después de que las mujeres pudieron votar por primera vez en México, en un país con altos índices de violencia de género. Y finalmente inicia esta nueva historia en la política de nuestro país. En el terreno de la información local, han confirmado la primera muerte por influencia en Yucatán y con ella el aumento a 11 defunciones por gripe en la península de Yucatán, la cual es el mayor foco rojo de mortalidad por esta terrible enfermedad, en todo México, según ha confirmado el día de ayer la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Finalmente se destaca que la primera víctima mortal en Yucatán se reporta en esta penúltima semana de la temporada de influencia que abarca de la semana 21 a la 39 y que dará, por supuesto, paso a esta temporada de influencia estacional en Yucatán. También se nos reporta que la persona que falleció por este virus de influencia, conocida científicamente por el H3N2, que es considerado potencialmente mortal, ya causó tres muertes en Campeche y cuatro en el estado de Quintana Roo. La emergencia es para el todo el sueste de la República Mexicana. En el terreno de la información internacional, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, ha ordenado el día de ayer a las Fuerzas Armadas estadounidenses atacar, derribar los misiles que Irán estaba lanzando sobre Israel. La Casa Blanca confirmó e indicó que el presidente de Estados Unidos, John Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con el equipo de seguridad nacional en la sala de crisis de la Casa Blanca, donde finalmente están recibiendo minuto a minuto información sobre estos ataques de Irán. De hecho, trascendió que el mandatario de los Estados Unidos, John Biden, estaba finalmente dando la orden a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para, de alguna forma, atacar. Pero ellos lo ven como una ayuda, un respaldo en la defensa de Israel frente a los ataques iraníes y derriben los misiles que están impactando el territorio israelí. De hecho, también trascendió que, vaya, hay que destacar que este es el primer ataque de Irán contra Israel desde abril, cuando Irán atacó con misiles y drones dos bases aéreas israelíes que alcanzó incluso puntos estratégicos del territorio. Damos y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana, mitad de semana le puedo compartir. Cerramos este bloque, por supuesto, con el decreto de esta mañana, hoy miércoles. No se triunfa con inteligencia, sino con persistencia. Soy Antonio García. Primero, por supuesto, agradecer la gentileza de saludarle, el tenerle informado. Lo más importante, invitarle a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Mitas de semana, miércoles. Ánimo y muy buenos días.